En nuestro país, el número de casos confirmados es de 3.286 casos. Casos nuevos, 119. Fallecidos, 183. Tasa de letalidad, 5.6%. Recuperados, 162. Descartados, 7.162. Muestras procesadas de PCR 10.448. A partir del próximo esquema, estarán ustedes recibiendo el total de pruebas que se están realizando en el país, sumadas las pruebas rápidas que ya se están implementando. Para un detalle, por provincia, ha sido el siguiente. Distrito Nacional, 11 casos nuevos, con un acumulado de 959 casos. Una positividad de 24%. 86 personas recuperadas y un fallecimiento nuevo, acumulando 22. ASUA, 0 casos nuevos, 15 acumulados, ningún fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 1 acumulado, cero fallecimiento. Barahona, 0 casos nuevos, 15 acumulados, ningún fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 1 acumulado, ningún fallecimiento. Duarte, 15 casos nuevos, 315 acumulados, 18 recuperados, 4 fallecimientos, y 61 acumulados. Elías Piña, 0 en todos sus indicadores. El Ceibo, 0 casos nuevos, 3 acumulados, ningún fallecimiento. Espaillat, 10 casos nuevos, 82 acumulados, ningún fallecimiento. Independencia, 0 casos nuevos, 1 acumulado, cero fallecimiento. La Alta Gracia, 1 caso nuevo, 70 acumulados, 3 recuperados, cero fallecimiento. La Romana, 1 caso nuevo, perdón, 2 casos nuevos, 62 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. La Vega, 9 casos nuevos, 209 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 1 caso nuevo, 39 acumulados, 1 recuperados, ningún fallecimiento. Montecristi, 0 casos nuevos, 9 acumulados, ningún fallecimiento. Pebernales, 0 casos nuevos, 3 acumulados, ningún fallecimiento. Peravia, 0 casos nuevos, 25 acumulados, cero fallecimiento. Puerto Plata, 6 casos nuevos, 93 acumulados, 3 recuperados, cero fallecimiento nuevo. Hermanas Mirabal, 3 casos nuevos, 58 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. Samaná, 0 casos nuevos, 15 acumulados, 5 recuperados, cero fallecimiento. San Cristóbal, 0 casos nuevos, 66 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento. San Juan, 0 casos nuevos, 20 acumulados, 1 recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, 0 casos nuevos, 38 acumulados, 4 recuperados, cero fallecimiento nuevo. Sánchez Ramírez, 0 casos nuevos, 58 acumulados, cero fallecimiento. Santiago, 36 casos nuevos, 439 acumulados, 17 recuperados, cero fallecimiento nuevo. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 8 acumulados, ningún fallecimiento. Valverde, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 1 recuperado, ningún fallecimiento nuevo. Monseñor Nohuel, 7 casos nuevos, 86 acumulados, 2 recuperados, cero fallecimiento nuevo. Monte Plata, 0 casos nuevos, 5 acumulados, cero fallecimiento. Ato Mayor, 0 casos nuevos, 8 acumulados, cero fallecimiento. San José de Ocoa, 0 casos nuevos, 1 acumulado, ningún fallecimiento. La provincia de Santo Domingo, 18 casos nuevos, 564 acumulados, 13 recuperados, y un fallecimiento. En total, tenemos 119 casos nuevos en todo el país, con un acumulado de 3,286 casos. Un acumulados, una positividad de 31%, 162 recuperados, 6 fallecimientos nuevos, y un acumulado de 183 fallecimientos. Queremos confirmar, que en el personal de salud, el número de confirmados es de 96. 53 corresponden a la provincia, al Gran Santo Domingo, 16% a la provincia Duarte, con 15. El 56% corresponden a mujeres, y por grupo de edad, la mayor proporción, el 43%, están o continúan entre los 30 y los 39 años de edad. El 79% de los fallecimientos corresponden a hombres. La edad media, 62 años, y los antecedentes de los fallecimientos, 28% corresponden a hipertensión arterial, 23% a diabetes, 6% a enfermedad crónica pulmonar. De manera que, ahí tenemos un porciento, de más del 50% vinculado a estas tres patologías. Por lugar de residencia, los fallecimientos, el 33% provincia Duarte, el 16% la provincia Santo Domingo, el 12% al Distrito Nacional, el 8% a Santiago, 5% a Hermanas Miraval, 4% a Puerto Plata, y 4% a San Pedro de Macorís. Queremos, en términos de las recomendaciones, volver a insistir a nuestra población a mantener el distanciamiento social como elemento clave para el enfrentamiento del COVID-19, evitar las aglomeraciones, sea en mercados, supermercados, colmados, juegos de cualquier categoría, o actividades sociales de cualquier género. El distanciamiento social constituye el arma principal de contención de la enfermedad. Igualmente, ratificar las medidas de higiene, como el lavado de las manos, el uso de mascarilla en la movilización callejeras o en los agrupamientos de personas, e igualmente, el mantenimiento de las medidas de precaución e higiene en los seguimientos domiciliarios de cada uno de los ciudadanos positivos o sospechosos o sintomáticos que estén en estos momentos en sus hogares. Ratificar a los supermercados, bancos y espacios públicos de congregación de personas o de actividades sociales, mantener la distancia superior al metro entre las personas, e igualmente evitar el ingreso masivo en estos centros de ciudadanos demandantes de bienes o de servicios. Muchísimas gracias. Gracias. Comenzamos con Lorena Isolando. Buenos días, ministro. Saludos. Mire, tengo un par de inquietudes. Empiezo con el tema de los hospitales y cómo se está organizando. De que ninguna otra persona que no esté vinculada al coronavirus sea atendido por las frecuentes quejas que hay de pacientes por otras enfermedades que dicen que no se está dando el servicio correcto. Y sobre todo, ministro, tomando en cuenta que ya ayer se suspendió de manera formal las elecciones del 17 de mayo, y viendo lo que usted ha mencionado durante todos estos días del comportamiento de muchas personas que siguen violando tanto el toque de queda como las medidas de aislamiento, ¿entiende usted que para julio estaremos ya en un escenario propicio para hacer elecciones en este país? Bueno, yo la predicción es, quisiera que la hagan otro, pero yo le prometo que la, con los datos que estamos reuniendo, vamos a empezar a dar información sobre el comportamiento probable de la enfermedad, de manera que podamos hacer proyecciones a futuro acerca de la enfermedad. Eso espero que esta semana ya esté listo y va a agregar un elemento nuevo, diría yo, pero sólido de certidumbre a la población acerca de los tiempos probables, porque estamos hablando de datos estadísticos que van, digamos, marcando la probabilidad, pero esa probabilidad está muy condicionada, como bien usted dice, por el distanciamiento social. Si se da una disolución, si se da un desbarajuste tal que impida el mantenimiento de las medidas de distanciamiento que estamos reclamando a los ciudadanos, entonces podemos volver atrás y producirse más infecciones que las que debieran producirse, si los ciudadanos pues siguen un proceso, como estamos indicando, de respeto al distanciamiento social, de acompañar incluso y ayudar a que la comunidad, los ciudadanos más desaprensivos que estamos viendo, incluso debo destacar el rol importante de la Policía Nacional que ha estado haciendo detenciones y a pesar del número de detenciones y de las medidas de represión que se toman, hay gente desaprensiva que sigue todavía violando la indicación sin tener ninguna función que hacer en la calle, porque que un médico salga para un centro a prestar una atención de su casa, tiene justificación y puede dar los avales suficientes en ese sentido. Pero esos no son los detenidos, los detenidos es gente que anda en otras cosas. Y por tanto, creo que si estaremos listos para julio, lo vamos a ver en los próximos días con las estadísticas que estamos organizando que nos permitan empezar a apreciar el comportamiento ya de la enfermedad en sentido global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!